Los resultados que tu selección atendrán en la fecha 17 y 18 de eliminatoria rumbo a Qatar 2022, basándonos en lo que fue la eliminatoria pasada rumbo a Rusia 2018. Esta dinámica tenía ganas de hacerla hace mucho tiempo, con la fecha 15 y 16, pero no me dio el tiempo para hacerlo. Veremos cuántos puntos su selección ganaría basándonos en la experiencia más reciente del partido eliminatorio que se le viene. Al final veremos cómo quedó la tabla basándonos en estos partidos y quiénes serían las elecciones clavificadas y quiénes se quedarían fuera. Sin más que decir, comencemos. Este video ya agradece a la aplicación OneFootball, la mejor aplicación de fútbol para que tengas al alcance de tu mano toda la información y noticias sobre tus clubes, selecciones y ligas favoritas. Podrás acceder a marcadores en vivo, noticias al instante y hay estadísticas de todos los equipos y competencias de tu preferencia. Tienes el link de descarga totalmente gratuito fijado en la descripción y está disponible tanto para Android como iOS. Descárgalo ahora mismo para vivir una experiencia única en el mundo del fútbol, una app totalmente recomendada. ¿Quieres conocer a la mejor casa de apuestas del Perú y del mundo? Con las cuotas perfectas para que vayas viendo los partidos de busquedos favoritos de la Liga 1, eliminatorias con Mebol o fútbol internacional. Pues muy fácil. Apuesta con Chuntalaya, la casa de apuestas deportiva online con la que siempre ganarás. Ingresa a chuntalaya.com, regístrate y participa. Con mi código TEMI puedes duplicar el 100% de tu depósito. Además, como beneficio extra, puedes solicitar en dos recargas que hagas un 10% de tu adicional como dinero real para que sigas apostando y ganando. Recuerda que es un juego para mayores de 18 años y si apuestas, hazlo con responsabilidad. Chuntalaya, juega y gana ya. Empecemos con el primer partido de la fecha, que será el Colombia vs Bolivia en Barranquilla. Aquí el resultado que obtuvo la tri en la temporada pasada fue un solitario 1-0 con el de James Rodríguez vía penal. Un partido en el cual Carlos Lampe fue la figura en Bolivia, tapando absolutamente todo. Y todo se prestaba para ver a una verde que se metía atrás todo el partido y a una Colombia proponiendo desde el inicio. Cosa que a la selección de Rueda le está costando bastante. Es un hecho que este partido será un símil de lo que será el encuentro que se viene en el mes de marzo. El gol fue de penal, Lampe atajaría en primera instancia, pero el rebote le quedó cómodo para aclarir al colombiano. Marque el 1-0 del partido y quede en triunfo de los cafeteros. ¿Se puede repetir el partido de Colombia? Yo creo bastante de que sí. Ya si no le ganan a Colombia ya sería porque están malditos. Tienen que ganar este partido sí o sí. Luego sigue el Uruguay vs Perú Montevideo. Quizás sea el partido de la fecha. Pueden ser elecciones que vienen igualadas en puntos, que vienen en alce en este eliminatorio y que se juegan una final para ver quién de los dos va a la cuarta casilla. En la eliminatoria pasada el marco del partido fue muy diferente. Un Uruguay que pisaba bastante bien en la eliminatoria. Ante una Perú que en 5 partidos solo había ganado un partido y empatado otro. Incluso estuvo un minuto de parada contra Venezuela en Lima por primera vez en la historia. Perú venía mal, Uruguay venía bien. Y fue así como pese a un tratamiento de Perú, Uruguay ganó por 1-0 con gol de Iso en Cavani, fusilando a Galese. ¿Crees que pase lo mismo en esta ocasión? ¿Perú logrará sacar como mínimo un empate? ¿O crees que Perú logra ganar en Montevideo después de 18 años? Todo está por verse. Brasil vs Chile en Brasil. Partido que se va a prestar obviamente para un triunfo del scratch. Equipo que en la historia de las eliminatorias nunca ha perdido en su casa. Y que sacaron el empate ya es un super resultado. Chile tiene la esperanza de sacar un buen resultado en tierras brasileñas que lo deje con vida en cara a las eliminatorias. Esto igual es muy complicado. La eliminatoria pasada tuvo una última fecha de este partido. Con un gol de Paulinho y otro de Gabriel Jesús se terminó de gestar la eliminación de Chile en tierras brasileñas. ¿En esta ocasión se hará lo mismo? No me cabe duda de que Chile va a luchar el partido. Pero igual que en el proceso pasado sigue siendo muy pero muy complicado y que sacan un buen resultado. Yo se lo doy al scratch. Paraguay vs Ecuador en Asunción. Partido que hoy en día tiene dos selecciones muy distintas. Una que viene en gran nivel y otra que llega muy pero muy mal de cara a lo que va a ser el partido. Y es que esta es una oportunidad perfecta para que Ecuador gane por primera vez en Asunción. En el proceso pasado se cruzan dos selecciones que estaban aún casi igualados al nivel. Casi empatados en puntos pero que en esta ocasión ganaría Paraguay por 2 a 1. Con goles de Bruno Valdés y de Junior Alonso. Ecuador luchó el partido. Incluso descontó por medio de Felipe Caicedo vía penal. Pero esto no le alcanzó debido a que fue un carrón eficaz de cara al arco. ¿Crees que ahora Ecuador gane por primera vez en Asunción? Yo creo que es la oportunidad perfecta para hacerlo y es lo más probable de que pase. Finalmente la Argentina vs Venezuela en Buenos Aires. Partido que en el proceso pasado fue la sorpresa de la fecha. La Argentina, horrorosa y horripilante de San Paoli de 2017. Se topó con una Venezuela que pese a ser eliminada se leó monumental de River con la idea de complicar el boleto de la Luis Celeste rumbo a Rusia. Por más que Argentina fue una amplia dominadora del partido. Una contra rápida terminó un gol de Murillo en los 50 minutos. La alegría de Binotinto no valería mucho. Pues 4 minutos después un autogol de Fletcher llegaría gracias a una jugada de Cardi de Dybala. Argentina entonces leí por todos lados. Pero finalmente no pudo gracias a su mal rendimiento. Y de no rebusque le puso la Binotinto. Es evidente que este planteamiento del partido será muy similar al 2017. Pero el resultado está muy lejos de volverse a repetir. ¿O qué crees que es lo que va a pasar en este partido? Aún así yo se lo doy a Argentina con clara diferencia. La fecha 18 será la última fecha de esta eliminatoria. Con selecciones que posiblemente ya estén con su boleto asegurado. Otras eliminadas y con otras contienen posibilidades matemáticas. Empecemos con el Perú vs Paraguay en Lima. Partido que terminó en un triunfo peruano por 1-0 con el de Jefferson Farfán. El primer partido de la selección peruana que ganó en aquel proceso rumbo a Rusia. Para Perú era necesario ganar ese partido. No hacerlo ya sería para morirse. Sobre todo viendo al rival que era Paraguay que nunca ganó en Lima. Y el que Perú y Gareca siempre le se le ha hecho una buena selección fácil de vencer. En esta ocasión tiene que volver a ser lo mismo. Más aún tomando en cuenta que si bien esa Paraguay de Rusia 2018 no era la gran cosa. Tiene un nivel mucho mayor al de esta Paraguay dibujada de nuestros días. Paraguay viene bastante mal. Perú en realidad viene bien. Y este partido es una obligación de por lo menos poderlo ganar por la mínima diferencia. Ecuador vs Argentina con Ecuador como local. Nuevamente tenemos a selecciones con condiciones muy similares. Selecciones futbolísticamente clasificadas de hace muchas fechas atrás. Este partido será jugado en Guayaquil. Esperando de que la actriz se acostumbra a jugar más en el llano ante una selección de mayor nivel. Este partido será bastante pero bastante distinto al del progreso pasado. Un Ecuador que venía súper eliminada. Con un equipo demasiado experimental y que tuvo una displegüenza increíble. Perú en Argentina con un hat-trick de Messi se llevó los 3 puntos fácilmente. Y que se le dio su clasificación a Rusia en el Jettin Totehualpa de Quito. El partido de marzo va a ser uno muy interesante y que hace mejor la fecha. Con selecciones que vienen en un gran nivel. Además que será una buena oportunidad para ver cómo ha jugado Ecuador en el llano. Ante una selección de nivel mundialista. Venezuela vs Colombia. Partido que siempre es interesante. Venezuela que suele complicar a Colombia en eliminatorias y en su casa aún más. En la eliminatoria pasada los cafeteros pisaban tierras llaneras sin tener a James Rodríguez. Venezuela aún seguía en carrera para conseguir un cupo. Y todo quedó en un 0-0 bastante cerrado. Partido demasiado táctico en el que se veía que podía ser para cualquiera de los dos. Este partido lo veo bastante diferente. Obviamente Colombia tiene que ir a jugarse la vida en esta fecha. Venezuela por su lado no le va a regalar nada a Colombia. Más aún teniendo a Peckerman en el banquillo. Y que muy posiblemente venga de quedar goleada en las dos fechas anteriores de este partido. Tranquilamente podría ganar Venezuela por lo acostumbrado que está a complicar a Colombia. Pero los cafeteros quieren que ir a jugarse la vida. Claro está dependiendo de otros resultados. ¿Tú crees que lo que ocurra acá? Yo creo que Venezuela. Porque tras el azar nada más podría ir a ganar la Colombia. Bolívar sub-Brasil en La Paz. Partido muy interesante. Viendo el nivel de ambas elecciones que se pone mucho más a la altura. Cuando Bolivia juega en altura. Son justamente estas condiciones lo que van a hacer que el partido no le venga vida en el scratch. Y lo vemos en las estadísticas que tiene Brasil jugando en La Paz. Hace más de 20 años que no puede ganar ahí. Brasil si bien es cierto estuvo cerca de hacerlo en el progreso pasado. Tuvo un claro dominio en La Paz. Pero no pudo hacerlo debido a la gran atuación del Ampe. Sumado a un buen despliegue de la defensa boliviana. Que terminó un empate 0-0. Brasil irá a jugar este partido con la consina de conseguir el triunfo en la capital boliviana. Después de mucho tiempo. Una racha más que Ditez podría romper en el tiempo que tiene como E.T. la Verda Varela. ¿Esta nueva y poderosa selección brasileña será capaz de ello? Todo está por verse. Aunque Bolivia cuando está en La Paz tiende a complicar las cosas. Y hasta podría decir que este equipo de bolivianos es mucho mejor que el equipo de la inmediatoria pasada. Finalmente el Chile-Brus Uruguay en Santiago. Un partido que será muy interesante de ver por la riña que hay entre estos dos países. Un Uruguay que si no llega clasificado al Mundial va a tener que ir a asegurar el boleto en tierra chilenas. Mientras que la Roja irá a luchar toda posibilidad matemática para conseguir el repechaje. Claro está que pese a que todos los resultados externos se puedan dar. De nada va a servirse que Chile no gana su tarea. En el proceso pasado Chile se acabó con los 3 puntos en casa. Por más que el partido empezó siendo complicado con un gol de Cavani en los 17 minutos. Chile supo darle vuelta con un gol de Turomán Vargas antes de acabar el primer tiempo. Y luego 2 golazos de Alexis. La generación dorada supo respetar la casa ante Uruguay. ¿Serán capaces de hacer lo mismo esta vez? ¿Y terminar esta eliminatoria con un triunfo sea cual sea el final? Todo está por verse y todo depende de cómo lo haga Chile. Con todos estos resultados el final de eliminatoria sería este. Eso ha sido todo por esta ocasión. Espero que te haya gustado el video. Y si es fácil por favor suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir más contenido así. Suba una pequeña parte de la gente que mi video lo hace. Si te suscribes me ayudaría bastante y te puede traer más contenido así. Dele like al video y compártelo para poder llegar a más personas. Así como también sígueme en Instagram para que estemos en contacto. Y para que se hacedlo en el siguiente video. Me encuentras con Manuel Kimbaco Sevilla que si viene un buen contenido en los siguientes días en esa red. Sin más que decir soy Tim Tales. Yo me despido. Y chao.